Bienvenidos a las 5 noticias más importantes de la Administración Municipal hoy 12 de diciembre de 2019. Inicio contándoles a todos ustedes que para nosotros el espacio público es muy importante, por eso desde la Administración Municipal debemos garantizar a la ciudadanía el paso seguro por los andenes, parques y avenidas. Despejamos en el sector comercial el espacio público y a partir de este jueves, con motivo de la temporada navideña y de fin de año, quedará cerrado el carril de occidente a oriente de la calle 49 entre las carreras octava y once, permitiendo ejercer la actividad comercial a los vendedores informales. En un trabajo conjunto entre la Secretaría de Gobierno, de Salud, Tránsito y Transporte, Policía Nacional y Personería Municipal, se garantizará el cumplimiento de la medida tomada. Que el estacionario improhibido no te afecte el bolsillo. Es el nombre de la campaña vial de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja y la Alcaldía desde la Secretaría de Gobierno, con motivo de fin de año y cuyo objetivo es la implementación de medidas pedagógicas para el uso adecuado del espacio público y así evitar la interrupción de la movilidad que puede ocasionar accidentes y generar una sanción de 15 salarios mínimos legales vigentes y pagos por parqueadero y grúa por inmovilización. Y a buen ritmo avanzan las obras de pavimentación que se realizan en la carrera 11 con calle 50, al Frente del Éxito, donde se aplicarán 2.400 m2 de capa asfáltica, arreglo y limpieza de cinco sumideros y un manjol. En ocho días será entregada para mejorar la movilidad en este sector de Barranca Bermeja. Y nuevamente se reunió el Consejo Municipal de Política Pública de Empleo para aprobar el reglamento del organismo para el periodo 2020-2023 y socializar las estadísticas de publicación de las vacantes por parte de las agencias de empleo Cafaba, El Sena, Cajazán y Confinalco. Según las cifras, al 30 de noviembre hay inscritos más de 5.258 personas, 339 empresas nuevas que ingresaron en el segundo semestre y 6.167 publicaciones de vacantes. En actividad que se cumplió hoy, la Empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda de Interés Social Eduva entregó 100 títulos de predios al igual número de familias barranqueñas en ceremonia presidida por el alcalde encargado, Fernando Andrade Niño, el gerente de Eduva, Leonardo Mantilla Noguera y la delegada de la Superintendencia de Registro y Notariado, Natalia Reyes. Así el gobierno de Darío Echeverry Serrano le cumplió a las familias barranqueñas. Hasta aquí las 5 noticias más importantes de la Administración Municipal. ¡Feliz noche para todos!